El gobierno Petro está acabando con Colombia, pero hay que seguir luchando hasta recuperar el país. Mensaje de Vicky Ávila a través de 50x arroba Vicky de Ávila H. Los ciudadanos no se pueden rendir, así toca volver a empezar. Los colombianos hemos tenido que enfrentar muchas amenazas y de ésta también vamos a salir adelante. Por eso algunos empresarios que se han entregado o que decidieron negociar con el gobierno y toda clase de políticos deben reflexionar y dejar de pensar solo en su bolsillo. Aquí hay que defender a la gente y cuidar la democracia y las instituciones. Cuando no haya país ni democracia no habrá negocio rentable o posible. No se puede ser cómplice de la expansión del proyecto político de la extrema izquierda para perpetuarse en el poder, adueñarse del país y someter por completo a los ciudadanos. Colombia tiene que superar esta horrible noche el 7 de agosto de 2026. Dios nos guíe y nos cuide. Democracia, libertad y orden, siempre.